La Comisión Nacional de Emergencias dio a conocer que elevó de verde a amarilla la alerta en el Pacífico Sur del país debido a las condiciones climáticas que se registran. Para este martes se mantiene el patrón atmosférico muy inestable y húmedo sobre el país y alrededores, situación que potenciará durante la tarde y las primeras horas de la noche, desarrollos nubosos y la presencia de actividad muy lluviosa y eléctrica en distintos puntos del territorio nacional. Se espera la manifestación de lluvias de variable intensidad de aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico Sur. A partir de esta hora, la Comisión Nacional de Emergencias eleva el estado de alertas establecidos para el territorio nacional, estableciendo el estado de alerta amarilla para el Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte y Valle Central de nuestro país y manteniendo el estado de alerta verde para la zona norte y el Caribe de nuestro país. Durante el día de ayer y la mañana del día de hoy, más de 130 eventos han sido reportados a través de la plataforma del sistema de emergencia 911, tramitados a través de los comités municipales de emergencia que se encuentran haciendo trabajo de campo en este momento, valorando un poco las afectaciones que se dieron ayer en algunos cantones de Pacífico Central y del occidente del Valle Central de nuestro país. La información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional es que tenemos condiciones muy inestables, tendremos lluvias en horas de la tarde en algunos sectores de Valle Central, Pacífico Central y Sur, que aunado a las condiciones de saturación de suelos que se mantienen producto de las lluvias del día de ayer y a lo que va a ser el tránsito de la onda tropical número 3 sobre el territorio nacional a partir del día de mañana, nos genera condiciones propicias para que puedan darse algunos problemas de deslizamientos, algunos problemas de inundaciones por desbordamiento de ríos y quebradas que hace que se eleve el estado de alerta. Están notificados los comités municipales de emergencia que se mantienen activos y esperando las consecuencias o los eventos que puedan generarse producto de las lluvias. Por lo anterior, la Comisión Nacional de Emergencia solicita tomar las siguientes medidas. A los comités de emergencias e instituciones, monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del Instituto Meteorológico Nacional, mantenerse activos y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones, mantener comunicación permanente con los comités comunales de emergencia, extremar las precauciones en áreas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillas, suelos, desbordamiento de ríos, quebradas o acequías, así como sectores propensos a deslizamientos, revisar los inventarios de recursos disponibles para la atención de la población afectada, recomendaciones a la población en general, a la población principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan de las instancias oficiales a nivel nacional, regional y municipal, extremar precauciones en partes montañosas de todo el país, como parques nacionales y volcanes, precaución a los conductores por condiciones de lluvias, neblinas en las principales carreteras del país y estar atentos ante posibles tormentas eléctricas.